Acaricia mi sueño Y tus ojos negros me quieren mirar Si es vida mi paro, que tu risa debe Es como un cantar Esa rica mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que me gana Se destina de fiesta Con su mejor color Reviento las campanas Mirá que ya eres mía Y locas las fontanas Y se encontrarán su amor La noche que me quieras Estela azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Hará herido en tu pelo El cielo El cielo La rosa que me da Es mi consuelo El cielo El cielo El cielo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Hará herido en tu pelo Con su fe Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso El cielo Y un rayo misterioso Y un rayo하겠습니다 En tu ángel Y un rayo Y un rayo misterioso ¡Gracias!